Los municipios que presentan más desapariciones son León, Celaya e Irapuato. Sin embargo, no podemos confiar mucho en esos datos que tenemos, pues porque precisamente son datos manipulados. Ya se ha comprobado que la información y los datos que recibimos nosotros en Guanajuato no siempre son los más confiables. De hecho, tenemos pendientes al día de hoy 50 puntos de búsqueda, 50 búsquedas que queremos salir a realizar, que se han obtenido de las carpetas de investigación, que se han obtenido del trabajo con los colectivos. Estos puntos de búsqueda que no se han dado porque la comisión sigue en Salvatierra.